PLOMBA CON VIAMBERO DJ EN CHICLES Y que tu te arreglas muy bien el pelo Pero por mas que te asome a la ventana No verás también el pelo Ramona Ay Ramona Ay Ramona Por mas que te asome a la ventana Te quedaras Ramona Tu siempre estando en el plantel Tu te compras muchas velas Pero por mas que te asome a la ventana Te quedaras en la casera Ay Ramona Ay Ramona Ay Ramona Por mas que te asome a la ventana Te quedaras Ay Ramona Ay Ramona Ay Ramona Ay Ramona Por mas que te asome a la ventana Por mas que te asome a la ventana Te quedaras en la casera Te quedaras en la casera Te quedaras en la casera Ay Ramona Ay Ramona Ay Ramona Por mas que te asome a la ventana Te quedaras en la casera Ay Ramona Ay Ramona Por mas que te asome a la ventana Te quedaras Ramona Ay Ramona Ay Ramona Alers 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 ¡Gracias!